Claro, por eso le preguntábamos a Ñuñoa cuándo llegó el calendario, dicen que llegó el viernes en la tarde. No sé si ahí se produce un problema que no se alcanza a subir a las redes sociales, no entiendo muy bien, pero la comunidad no sabía esto y por eso hay tanta gente. Pero además la intención, Lucho, que siempre le gana la información, que es la intención de poder vacunar al hijo, a la hija, para que vaya a clase, que es lo que estamos hablando. Son las 8 con 55 minutos, Lucho, danos un segundito, nos está llamando Juan Pablo Queraltó, está en el aeropuerto internacional, la única salida de nuestro país. Lo dijo claramente la subsecretaria Daza la semana pasada, la única salida de Chile y entrada es el aeropuerto Cudahuel. Y ahí está Juan Pablo Queraltó, bueno, hoy día se puede viajar con pase de movilidad extranjero, J.P. Exactamente, Julito, un abrazo gigante. Aquí estamos, aeropuerto de Santiago, porque las fronteras se reabren solamente para las personas que tengan el pase de movilidad. Mira, este vuelo que estamos viendo aquí, que corresponde a Iberia, es uno de los últimos vuelos que sale ahora en la mañana, uno de los vuelos más grandes, ¿no? Con más cantidad de pasajeros que van rumbo a Madrid. Se ha visto un movimiento importante acá en el aeropuerto, recordemos que la única forma que la gente tiene para poder salir son quienes tengan su pase de movilidad, o sea, las dos vacunas, haber esperado los 14 días respectivos, y en caso de que tengan que viajar, por ejemplo, con niños, tienen que hacer una solicitud a comisaría virtual y en 72 horas el mensal es quien finalmente le da el ok si puede o no puede salir, en este caso con niños. Quienes no están vacunados tienen la posibilidad, pero pidiendo este permiso especial. Mira, acá estamos, Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones del aeropuerto. Manuel, ¿cómo ha estado hasta el minuto el tema acá del aeropuerto? ¿Cuánta gente se espera que viaje hoy día en esta, que se reabren finalmente las fronteras? Sí, hoy día estamos reabriendo fronteras, pero en general lo que observamos es más movimiento nacional, porque muchas comunas han pasado fase 3 y muchas personas están pudiendo viajar en regiones, los mineros también que vuelven a trabajar fuertemente con esta fase 3. Y en internacional la adaptación es un poco más lenta porque los programas de operación de las líneas aéreas demoran un poco más en generar nueva oferta. Pero sí, lo que estamos viendo, los vuelos clásicos de un día normal en esta etapa de cuarentena, perdón, de restricción de fronteras cerradas, están generándose poco a poco espacios para personas que pueden viajar con el permiso de movilidad, con el pase de movilidad, con el esquema de vacunación completo. Así que hemos observado, hoy día tenemos alrededor de 20 vuelos internacionales saliendo, no todos salen llenos, están en una situación todavía inicial. ¿Cómo ha estado la gente? Porque muchos querían o tenían ganas de salir, hoy día existe esta posibilidad, pero por ejemplo con niños no se puede. Esa es una de las restricciones que también hoy día está, a menos que ya se puedan vacunar en el minuto que se puedan vacunar y tengan su pase de movilidad. Así es, la autoridad sanitaria definió que solamente las personas con pase de movilidad pueden viajar, y en ese caso que tengan las dos vacunas y como sabemos solo se pueden vacunar mayores de 12 años. En el caso de familias que tengan niños no pueden viajar, si es que no tienen una causa fundada que pueden justificar en la comisaría virtual obteniendo un permiso, un pase especial otorgado por la Subsidiaría de Prevención del Delito. Solamente en esos casos pueden viajar. Por ejemplo, familias que tienen hijos que tienen algún tratamiento médico que realizar en otro país, en Estados Unidos, en Europa, ellos pueden viajar una vez que tienen este permiso. Claro, con algún certificado, me imagino, médico que lo valide. Ahora, cuando la gente regresa del extranjero, ¿de qué manera tiene que regresar? ¿Tiene que regresar con un PCR negativo? ¿Se les va a realizar un PCR también aquí a la entrada a Chile, en el aeropuerto? ¿Cómo va a ser ese sistema? Sí, se mantienen dos PCR, la verdad. Un PCR que tienen que traer con 72 horas anteriormente de espacio, o sea, sacado 72 horas antes del viaje. Luego en Chile se realizan otro PCR. Y hay dos situaciones ahora. Los chilenos vacunados o extranjeros residentes vacunados pueden hacer su cuarentena en un domicilio que no queda más de cinco horas del aeropuerto y trasladándose por vía terrestre en un auto o un taxi privado contratado especialmente. Y si no cumplen con ese requisito, o sea, no tienen el pase de movilidad, son extranjeros que vienen, por ejemplo, por trabajo o razones médicas, tienen que ir a un hotel de tránsito de 16 que se ofrecen y que pueden ahí reservarlo antes del viaje, ojalá, para no esperar mucho tiempo acá. Esas son las situaciones para regresar. Súper, claro. Muchas gracias, Manuel. Aquí el movimiento es bastante grande en el aeropuerto. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Para dónde? Eso va a ser la mascarilla. Eso va a ser la mascarilla, sí. ¿Para dónde va usted? Mira, tengo acá una situación increíble. Aquí está la cámara, acá está la cámara. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Karen. ¿Para dónde viaja? No, yo no viajo. Viaja mis familiares, que son ella y él. Ellos se van a vivir a Escocia. Y la comisaría virtual no les permitió la autorización, les negó la autorización para salir con el niño. Ellos se van de Chile, ellos son sus padres. Y nosotros no somos el único caso. Hay otro caso ahí también. Y lamentablemente ellos están a punto de perder el vuelo. Tienen el hotel de la cuarentena apagado todo. Entonces, es increíble. O sea, realmente ha sido esqueroso el tema. A ver, mira, justo en lo que estábamos conversando acá con Manuel, Julio. Ellos están vacunados, ellos tienen su pase de movilidad. Sí, correcto. ¿Y el niño qué edad tiene? Él tiene 10 años. ¿Cuánto? 10. 10 años, por tanto todavía no está la vacuna para él. Ellos hicieron el permiso en comisaría virtual. Claro, y lo recasó. Cinco veces. Cinco veces. Voy a conversar con él. ¿Quién es papá? Permiso. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miguel Vázquez. Miguel, tú eres chileno. Tengo triple nacionalidad. Tengo triple nacionalidad. ¿Hace cuánto en Chile? 14 años. 14 años. ¿Y ahora tú vas de regreso? Vamos de regreso a Escocia. ¿Y cómo fue el tema de comisaría virtual por la situación de tu hijo? Mira, empecé la semana pasada, más de una semana atrás. Ya. Me rechazaron dos veces, pero era para la familia entera, porque aún no habían... No se habían abierto la frontera. Claro. Sí. Después, durante la semana, escuchamos que la frontera estaba abierta, si estábamos vacunados, no teníamos por qué tener ese permiso. Recién el sábado me enteré que los niños menor de edad tenían que tenerlo. Así que desde el sábado he intentado constantemente, me ha llegado un rechazo, rechazo, rechazo. ¿Pero el señor se va de Chile o va de vacaciones, va y vuelve? Nosotros somos... Tenemos, a lo mejor, un tema distinto. Vamos a quedar con familia allá. ¿Pero ustedes se van a vivir para allá o se van de vacaciones? No, vamos a vivir para allá. O sea, regresa. No hay regreso. Siempre. No hay regreso para acá en Chile. No, no. O sea, van de regreso a su residencia. ¿Cómo le van a retener a los niños si no hay... Pero no tenemos... Es extrañísimo. ...trabajo, no tenemos residencia allá. ¿El niño nació acá en Chile? Él nació acá en Chile. Él nació acá en Chile. Ya, claro. Eso es lo raro, Julio. Sí, sí, claro, claro. Porque ellos van de regreso a su hogar, digamos que el país donde ellos... Es más que una fuerza mayor, digamos. Es más que una fuerza mayor. Claro es. Y ahí en comisaría virtual, lo que nosotros entendemos es que ustedes tienen que llenar esta solicitud y ellos tienen 72 horas para rechazar o aceptar, en este caso, la solicitud del viaje. ¿Y por qué se la rechazan? ¿Porque él es chileno? ¿Porque no tiene la vacuna? ¿Cuál es la razón? Dice que no tiene residencia. No tiene residencia allá. Allá. Que no tenemos contratos de trabajo. Que no tenemos nada para acreditar, justificarlo. ¿Cachai? No tiene educación ni nada de eso. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Se perdieron el viaje? Vamos a perder... Mira, yo voy a perder... En este momento voy a perder más de 5 millones. En el viaje, en el hotel cuarentena allá en Inglaterra, todo. Yo ya no tengo nada. Tengo lo que está aquí en las maletas. Esto es todo lo que tengo en mi vida ahora. Toda la plata que yo tenía ya está en Inglaterra. ¿Y ahora para dónde se va a ir con la familia? Tú dime a mí. Como digo, yo vendí mi departamento, mi casa. Esa plata yo ya la envié. No tengo recursos aquí. No tengo nada. Ahora, cuando le rechazan del Minsal la ida de su hijo, usted igual decide venir. A ver si acá se podía hacer alguna gestión. Es que, mira, como digo, yo me enteré el sábado. El sábado, claro. Y era sábado en la tarde. Así que desde ahí hasta el día de hoy estoy esperando por correos y rellenándolo de nuevo. ¿A qué hora sale el vuelo? A las 5 para la 11. 5 para la 11. O sea... Está un cuarto para las 10 para... Claro. Tiene aproximadamente una hora, una hora y media máximo ahora para poder embarcar. En todos los casos, todas las solicitudes se demoran como 3, 4 horas en llegar, la respuesta. Claro, claro que sí. Y anoche, como digo, antes de ir a acostarnos, mandé otra solicitud y aún no me respondieron. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Pero esto, ¿por qué no lo hizo el presencial en una comisaría? Claro. ¿Y esto se podía hacer de manera presencial en alguna comisaría? ¿Usted decidió? Hay carabineros aquí igual... Hablaban con ellos. Y ellos dijeron que eso no lo ven ellos, lo ven ilógico. Claro, que ellos ya trataron con otro que estaba... Que no es tan ilógico porque no se da el permiso. Hablando con el PDE ahí adentro. Ah, ya. Y tampoco lo dejaron. Tampoco lo dejaron. Claro. Lo que pasa, Julio, lo que yo tengo entendido... ¿Usted otro caso? No, ese es mi hijo. Ah, el mismo caso. Tú te quedas en Chile. Claro, mira, déjame explicarles un poco, porque lo que yo tengo entendido, Julio... A ver si tú me ayudas y también en la producción, a lo mejor hablar con alguien de la comisaría virtual. Es que esta información que hay que enviar o esta solicitud, claro, pasa por comisaría virtual, pero son ellos los que lo envían finalmente al Minsal. Y el Minsal es quien tendrá su equipo, ¿no?, que autoriza y responde en un plazo determinado de tiempo si se va a autorizar o no se va a autorizar la salida, en este caso, del niño. Pero, pero, dígame, dígame. El problema es que ellos tienen sus reglas, ¿no es cierto?, pero no ven las cosas individual. Entonces, si... Por caso, por caso. No ven los detalles caso por caso. Nuestro caso es que no volvemos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos dejamos nuestro hijo de Diana aquí solo? De venir a la comisaría real, no virtual. No tiene ningún sentido. Si los padres pueden salir, entonces los niños también tienen que tener posibilidades. Él dice que le preguntó a carabineros que andan acá en el aeropuerto, Julio, a ver si yendo a una comisaría presencial podían hacer algún tipo de excepción y hacer algún tipo de pase. Usted me dice... Usted es la hermana de él. Sí, ya hablé con los carabineros aquí y dijeron que ellos no pueden hacer nada. Él ya fue antes también a la comisaría, sé que era la casa, y también dijo, todo en línea. Toda en línea. No te contestan el correo que mandan. No te van a contestar las llamadas. Entonces, están aquí los pobres que no pueden ir. ¿Y ya están cuánto tiempo aquí esperando? ¿Cuántos son los que van a viajar? Son tres. Mi hermano, su esposa y mi sobrino. ¿Su sobrino? Sí. Claro, aquí... Claro, en este caso, imagínate, él cuenta que vendió su departamento porque se van de regreso. Y la única dificultad hoy día para poder viajar tiene que ver con que no dejan viajar al niño porque no tiene las vacunas. Por tanto, no tiene los pases todavía respectivos para poder realizar el viaje. En cambio, ustedes sí tienen toda la documentación respectiva. Tenemos todo lo resto. Lo único que falta es el permiso para mi hijo. ¿Y qué más van a hacer acá? ¿Van a esperar si es que le responden el correo electrónico? Estoy intentando enviar otra solicitud a ver si llega algo porque tengo hasta, como digo, hasta un cuarto para la diez antes que cierren el check-in. No, exacto. Bueno, es complicada la situación del...